¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Perfecto, perfecto A este de ahí, a este no, a este lo vamos a pegar Porque se lo merece, toma Porque es Messi, y Messi se lo merece Ole querido, ole querido de nuevo Se le rompe el ascensor Y todo para que nosotros subamos corriendo por las paredes Porque yo vuelo de la araña Y claro, claro Abre la tapuera Y se cuelga por las paredes Dale hombre que araña, corre El hombre araña, el hombre araña No te hagas problema con los pisos de Fisk Porque nosotros somos Así, arres Estoy enamorado de este juego Estoy enamorado de este juego, me compré la collector Si me siguieran en Instagram se enterarían De lo que hago, porque no me siguen, porque son los mandrolfios Bueno vamos a tratar de subir a estos pibes acá Rompele la boca a todos, hola que tal, buen día Veo una película de superhéroes Se de superhéroes, se llama Los Avengers contra los mandrolfios Toma, derribate esto Ah, le hace todo un movimiento peristáltico Y le rompe toda la boca, está buenísimo Me encanta, ole Ole de nuevo Ah, tengo uno para reventar acá, mira que lindo Pasemos al siguiente Ole Es telaraña querido, como no va a ser pegajoso Que te piensa que es plasticola Jamás Le rompí la boca Ese lo dejamos pegado ahí Este me quedó acá Tengo un pibio acá atrás, eh Mira que me quedó recolgado Listo, no hay más Perfecto Y ahora nos vamos a buscar al de arriba Andes, allá, dale Y nos subimos a la teraraña Ta-ta-ra Ta-ta-ra Si, meterse por los tubos Porque era araña entubadora Ja-ja-ja El jefe quiere que borremos todo Mira, yo te voy a borrar, mira Chao, hasta luego Vení, pibe Arriba Ahí lo veo Triángulo No pasa nada, no pasa nada Ole Hola, señores de color Tengan cuidado conmigo Porque soy el hombre canario Entré Ahí está, perfecto, perfecto Muy bien, querido Muy bien día Y ahora hay que agarrar y borrar el pendrive Siempre con un pendrive Soluciona todo, Spiderman Ahí te pone Es importante que cuando vos vas a A meterte en una instalación secreta Los teclados tengan puertos USB Porque si no te metes los pendrives Ni lo que es Te no puedes hacer nada después ¿Qué haces, gordo? ¿Cómo andás? Su historial de búsqueda Yo también, gordo No, no tiren la puerta Que se van a lastimar Ah, llegaron todos, cuadrado Lanzamiento aéreo Ya lo estoy usando hace media hora Lanzamiento aéreo Ahí lo tengo Lo agarré justo, ahí va Pista buena esto de jugar Sin saber lo que estás haciendo Le estoy tirando al aire Porque más o menos me acordaba Donde estaban Es un hombre araña Nos vimos A él le gusta romper todo Como el Tano Pamba Van a mandar una unidad antibomba Porque está bien ponido bomba No sé qué mierda Cuidado, guarda, guarda Guarda Ahí me está diciendo que a pretes Le doy a R2 para subirme un punto Y ya estoy matando a los pibes Que están en ese punto Es una cosa increíble Vamos, ¿no? Ahí viene el SWAT por la ventana ¡LAPD! Arrega que están en Nueva York Ahí como que el traje rojo y amarillo Lo ven a 10 cuadras, ¿no? El hinche San Lorenzo Este Encuentra tu chocarrito de supermercado ¿Por qué hinche San Lorenzo? ¿Entendés? El Carrefour Ya, valísimo No es un simula, crochet, guarda Lo dijo Spiderman, ¿eh? ¿A dónde? ¿A dónde, querida? ¿Qué? ¿Qué querés? Ahí voy, ahí voy Tranquila, campeona Ahí voy Soy el hombre araña Y te vengo a arañar Vení Uno, dos, tres ¿Y si tenés las piernas rotas ¿Cómo se van de ahí? ¡Piderman! Ahí va Oh, cada vez más complicado Vamos, de nuevo, querido ¡Ay! Hacete una fuerza bárbara ¿Cómo que se hace caca, viste? Ahí va, querido ¡Ah! Salga despacio, chica No se le va a romper la cabeza Ok Bueno, yo me encargo Dale, vamos a dejar de evitar Que aterrizo en el helicóptero ¿Cómo? Y me van a pagar por este trabajo No me pagan nunca Ustedes Ya se los gira encima Y después me bardean Por el delibugle ese A ver, chicos Me dejan a mí ¡Oh! ¡Tiene la bazooka! ¡Ups! Creo que puedo Ahí está Déjame ver Había un botón Que yo le podía sacar Ah, no me deja sacarle nada Listo, chao No hay más bazooka Ah, re caído Ole, querido Hay una forma de devolverle Los misiles No me acuerdo Si es porque No tengo el skin Todavía El skin Este lo voy a romper La cabeza Anda, anda Chao Chao, papá Seguí comiendo Vamos, vamos, vamos Corramos a ver Si le podemos salvar Andréa Al falsear Hola, chicos ¿Qué hizo eso? Ahora íbamos a pedir refuerzos Ahora íbamos a pedir refuerzos Guíanos Estaremos detrás de ti ¡Es por ahí derecho, señor! Tiene que seguir Todo derecho, señor Claro Y si es medio boludo De explicar la cosa ¡Es genial esto! Me pega lo bueno Lo malo Que estamos todos locos Golpe de telaraña Contra el culo Circulo para desarse Por abajo Y pega al señor Estuvieron con Fisk En la cama Todo el tiempo Si, si, si Los quieren un montón Espera que me estoy Rompiendo la cabeza Está bueno Porque las ametralladoras Cuando se disparan Entre ellos Olé Le pegan al otro ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? Oh, el del escudo Hola, señor del escudo Le pegó dos piñas Le pasá por abajo Y le pateá Hace lo que este Chao, no, vim a Disney Concentración llena Vamos a buscar a Fisk Prepárense Para arañar a la araña No, a la araña No, a la araña No sean boludos Es un lugar muy lindo Donde hay un gordito Sentado escribiendo una carta Para que al gordito Le guste escribir Es un gordito escribidor Y se ha querido a diario Soy un gordito Hoy me comí un choripán Eso, eso No se olviden de eso Que después Preparen el helicóptero No tardaré No tardaré Me estoy terminando De Chony Flan A ver, arditen Me sorprende Que llegaras tan lejos Pero tu estupidez Termina hoy Callate Callate Tengo un vidrio Y estoy protegido Por un vidrio Soy un hombre araña Querido Soy parte de los Avengers ¿Qué querés? No me repara Hola Es un oriza ¿Qué hace oriza acá? No Aguantá No es overwatch Es el hombre araña Esto Claro Vas a ver cuánto te dure También Vas a hablar Mira Agarrar ahí Cortala querido ¿Por qué me arranca Tira la bosta? Esto Esto estoy haciendo Mira Vamos a ver cómo te va a quedar El vidrio ese que te compraste Porque soy el hombre que araña Y soy parte de los Avengers Si gordo Ya quisiera Mira Bueno Tengo un poco de fuerza Ahora es mi oportunidad Si Arrópale la boca Hola gordito Vale Ahí está Perfecto Perfecto En realidad no es fácil esto Pero Yo ya lo hice 20 veces ¿Entendés? No, no, no Calmate Calmate querido Está rompiendo todo el edificio Bueno, bueno Mirá lo que es Spiderman Al lado del gordo Es una caquita Re chiquito Y re finito No, no, no Yo soy el bueno acá Vos soy el malo querido No pasa nada chicos Hola que tal Buen día Hola que tal Buen día Hola que tal Buen día ¿Dónde está este pibe? No veo Ahí va Buena que viene Fisky Te la da Vale Cada piña Cada piña del gordo este Es increíble Sí, sí, sí La que estaba gordo Sí, entrenaron para pelear Pero no entrenaron para pelear Con el hombre que araña No quiero excusas Quédate tranquilo Que no pasa nada Olé Para ser cagada Me para, me para Escapa Hay uno con un arma Hay uno con una pistola Hay un canchero Ahí con la pistola Ah, están afuera Están pidiendo así Están locos La van a decir pegándole a Fisk No, yo no sé si No me acuerdo Como lo hice la otra vez Pero creo que si lo matás a Fisk Ya te alcanza y te sobra Como para matar a los demás O sea, no, no hace No hace falta matar a todos Me la perdonó esa Me la perdonó Me la perdonó Porque venía mal Uh, pero le quise pegar al chabón Uy, estoy en una de vida Estoy en una de vida ¿Qué hago ahora? ¿A qué me disfrazo? Puedo disfrazarme ¡Viene el hombre de araña! Vamos a la cara Vamos a la verga Vamos a la mía Si me alcanza Ahí va ¿Cuánta vida tiene? ¡No, no, no! ¡No, dale! Bueno Ahí está Se está lastimando Se culo, se culo ¡Ay, como el gordo jugar Esto que tenés que tocar los cosos Porque es un gordo, claro Ahí está ¡Ele doy, le doy, le doy, le doy Esa es la gran saqueta Vamos, le pega, eh Bueno, bueno, bueno No te caigas No te caigas, no te caigas El hombre de araña Colgante que tenés Tira araña Sos el hombre Es que araña Tira angulo No vimos Parra de trompada No vendría mal Ahí está Bárbaro Ahí está Eso Le acomodamos todo La mandíbula Y todo El intestógamo De por acá Y queda colgado Como un hombre que araña Dale un besito Como a Mary Jane ahora Tal vez más tarde Y así lo que vamos a terminar El prelegue del juego Atrapamos al Kingpin Lo mandamos en cana Y terminamos el capítulo Del día de hoy De Spider-Man Para Playstation 4 Espero que te haya gustado Si te gustó Dejame un like en el video Compartilo con tus amigos Y con tus amigos A ver amigos Seguime en Facebook En Twitter Y en Instagram En arroba Juanma Paradiso No te olvides de habilitar La campanita Y si este video Súpera los 70.000 likes Vamos a hacerlo serie Si no, no Te mando un beso Te quiero mucho Y nos vemos la próxima ¿Cómo vas jugando? ¿Conmigo? ¿Con quién? ¿Con la más linda? ¿Con la más mejor? ¿Con los pezones? ¿Con Natalia? ¿Con la talla? ¿Con la talla? ¿Con la talla? Hasta luego ¿Con la talla? 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 ¿Con la talla?